A diario somos testigos de innumerables accidentes de tránsito. Para el presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, las cifras podrían reducirse cumpliendo las normas internacionales de semaforización. La entidad responsable en nuestro país es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que delega funciones a cada municipalidad, las cuales actualmente no se rigen a las normas estandarizadas. Visitamos solo algunos lugares del distrito de San Borja, en los que los semáforos señalizan erróneamente. No hay ningún semáforo que les avise que ya pueden girar, o sea, simplemente se ponen rojo y los vehículos empiezan a pasar cuando estos vehículos de acá están detenidos. Lo que genera es un riesgo, porque tenemos tres o cuatro vehículos o más tratando de voltear todos a la izquierda a la misma vez, en desorden. En este otro punto se observa una sola flecha que señala giro a la izquierda. Esto tampoco es permitido por la norma. Lo que ocurre es que esa misma luminaria no debería ser una sola luminaria cambiando de color simultáneamente. Deberían ser tres luminarias. ¿Tres luminarias de flecha? Claro, tienen que ser así, mínimo tres, o sea, mínimo dos, verde y rojo. No pueden tener una que cambie de ámbar a verde y de ámbar a rojo, o sea, no puede ser la misma luminaria. Eso no está en los estándares internacionales de manejo de semáforización, eso no existe. A alguien se le ocurrió acá para ahorrarse un poco de dinero, pero eso no funciona. Y los modernos semáforos con numeración que llegaron hace poco tiempo a nuestro país serían los que generan mayor cantidad de accidentes de tránsito. Una cosa muy simple, conforme el verde va llegando a dos a uno, yo trato de acelerar. Y cuando el rojo va pasando de dos a uno, yo estoy tratando de entrar. La norma también establece que cada semáforo debía tener dos caras de luminaria por cada sentido. En la mayoría que observamos, solo hay un semáforo por lado. El problema de Perú es que cada municipalidad instala como mejor le parece, contrata como mejor le parece y pone la cantidad de semáforos que mejor le parece, no los que establecen los estándares de cómo deben hacerse. Este es el análisis de Revilla sobre el atropello a dos menores en Chaclacay. Los semáforos están puestos en la misma línea de parada. O sea, eso va en contra de las normas del ministerio que pide mínimo una separación de 12 metros. Y en una carretera, imagino más, tiene que ser unos 36 metros de la línea de parada. Recomienda crear una autoridad autónoma en materia de tránsito y seguridad vial y que a la vez sirva de ente fiscalizador.